Sobre dosis de amor en una ciudad, ciudad soñada Siento así la eternidad que vuelvo a encontrar en tu vida Fue algo tan inesperado, nos cruzamos y abramos, camino a la felicidad Todo el tiempo quiero estar con vos, para ser fíjate, para ser quien te haga feliz Quiero detener el tiempo aquí tan solo para mirarte, para cuidar siempre de vos Sobre dosis de amor en una ciudad, ciudad soñada Sobre dosis de amor en una ciudad, ciudad soñada